Sobreviviremos 100 días siendo Drillman Zombie en GTA V El parásito Scribidi Toilet nos convertirá en zombies E iremos evolucionando nuestra forma de zombie hasta la más paralosa Y convertiremos a todos los personajes de Scribidi Toilet en zombies ¿Lugraremos derrotar a todos los titanes para conquistar el mundo? Pero comprobarlo no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita O un Scribidi Parásito te controlará ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Hablando a la base y al comando, Drillman en marcha He sido informado de que en esta zona de la ciudad Ha habido un ataque de una especie de parásito Scribidi Toilet Como soldado especializado, no puedo permitir eso Si parasitan a más de los nuestros, la batalla estará totalmente perdida Así que vamos preparando aterrizaje Porque ya estoy detectando al enemigo, están ahí Vamos Scribidi, son todos nuestros Vamos a parasitarlos a todos Tranquilos que si aparece alguien yo me encargo Scribidi, Scribidi, Scribidi Parásitos, ya, mega taladro Son bastante resistentes ¿Qué clase de parásitos han hecho? Probad más mega taladro Maldita sea, sí que son bastante poderosos Tú fuera de aquí Y tú también Ya No me dejáis más remedio Taladro potente Ya Estúpidos zombies ¿No sabéis que estáis metiéndoos con un Drillman? Es prácticamente imposible que me derrotéis Soy la nueva especie creada para acabar con todos ¡Nuevo eso! ¡Ya! Y para este último tengo lo mejor de todo Taladro el suelo Y... ¡Ya! Vaya pringados Me alegra ver que nadie se compara al poder de un Drillman Esos parásitos no volverán a molestar Que olvidabas de mí ¿Qué me ha hecho ese parásito? Tengo que conquistar el mundo El poder de un Drillman Junto al poder de un parásito Que se levanten todos los zombies Que he matado Así me gusta, arriba todos Somos un ejército de zombies parásitos Y tenemos que conquistar el mundo Empezando por la ciudad Hay muchos Speakerman, Camera Man y TV Man Que aún no conocen el filo de un Drillman Zombie Así que comámonoslos a todos Así que los siguientes días me estuve comiendo a todos y cada uno De los enemigos que se interponían en mi camino Haciéndome prácticamente el más fuerte Y convirtiéndome en mi nueva increíble Logré conseguir mi forma de Drillman Zombie Y junto a un ejército de Camera Man, Speakerman y TV Man Zombie Plantamos el caos en la ciudad, en el mundo Que ahora iba a ser parte de los Skibini y de los Parásitos Zombie Vamos amigos, desde ahora solamente tenéis 20 segundos Para dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita Daos prisa o seremos todos pobres Además si pones en los comentarios la palabra Drillman También tendrás la posibilidad de hacerte asquerosamente rico Así que no sé a qué estás esperando Porque el tiempo está a punto de acabar Vamos, vamos Aún hay Camera Man y Speakerman que se están resistiendo Comeoslos a todos Hay que convertir a estas bestias en zombies Sí Bien, bien, bien Este cómo está tan tranquilo Devoradlo Malditos Que intentáis dispararnos No podréis pararnos Vamos, vamos Ese es el camino La ciudad ya es prácticamente nuestra Delicioso convertir a este Speakerman en un zombie Es simplemente maravilloso Bien, bien, bien Ya están todos convertidos Apenas nadie se está resistiendo Todos los que estaban disparando Ya caen en nuestras redes Si son zombies Vamos, vamos Queda uno último por aquí Ven aquí Ah, eres Mía Vamos con mi taladro Te parasitaré Así me gusta Bienvenido al club de los parásitos zombies Encargaos de helanda Genial, genial El mundo es prácticamente nuestro ahora Lo estás haciendo muy bien En medio de todo este caos Drillman zombie Prácticamente nadie está sobreviviendo Y eso es lo que queremos Pero ahora debes ir a la base de los Cameraman A conquistarla con este cárcito de zombies Bien pensado, esquivir y científico Tú creaste a los parásitos Y tú nos guiarás a la victoria Ejército Vayamos todos a la base de los Cameraman Muy bien Ya estamos frente a la base de los Cameraman Ahora todos juntos Conquistémosla y no dejemos rastro Muy bien Vamos a por esos Cameraman Vamos, acabemos con todos ellos Vamos, vamos, vamos Acabemos con estos Cameraman Oh, ya La base de los Cameraman Será totalmente nuestra Caed ante nosotros Ya Vamos, vamos Que no se escondan estos cerdos Ya, ya Bien hecho Todos estos ya están prácticamente conquistados Seguid avanzando, amigos Ahí vienen los Cameraman de élite Ya Venid aquí, estúpidos No vais a salvar vuestra estúpida base Y tú también Ven aquí Vamos, amigos Comeoslos a todos Que no sobreviva ninguno Ya tenemos casi toda la base Ahora matemos a todos los que quedan Huid, mis queridos Cameraman Yo me encargo de parar esta invasión Pringado Drillman ¿Crees que podrás con nosotros? Yo soy el defensor de la base de los Cameraman Y te mataré aquí, ahora Tú lo has querido Prueba esto Para que entiendas el poder de los Drillman Ahora zombies, tomad la base de los Cameraman Por lo que los siguientes días Seguimos conquistando toda la base de los Cameraman Y convirtiéndolos en zombies parásitos Para así tener toda una raza de nuestro lado Y avanzar un paso en la conquista del mundo Por lo que los siguientes días Todos los Cameraman zombie Estuvieron trabajando en mejorarme al máximo Y convertirme en un nuevo Drillman zombie Capaz de acabar con cualquiera Que se interpusiese en nuestro camino Ay, la verdad es que me siento como nuevo Un Mega Drillman zombie Capaz de enfrentarse a cualquiera Esto pinta muy bien ¿Verdad, jefe científico? Ah, ah, ah Por supuesto, querido Drillman Te hemos hecho mejoras increíbles Para que vayas a conquistar la base de los Speakerman Para empezar Cuentas con este ejército de Cameraman mejorados Que los propios mecánicos han arreglado Además de contar con todos estos Skibit y Motosierra OVNIs que te ayudarán Y con tu nuevo poder Con el que ahora, además de tener más taladros Puedes generar más Drillman zombies que te ayuden Vaya, vaya, vaya Me encanta como suena eso Pues entonces preparaos Que vamos a por los Speakerman Muy bien, queridos zombies Ya estamos todos listos Mis Drillman, mis Cameraman Y mis OVNIs Motosierra Acabemos con esto Ahí están nuestros enemigos Conquistemos la base de los Speakerman El primero conquistado Están trayendo refuerzos Que no sobreviva ninguno Vamos, vamos Comeos a ese muy bien Estamos avanzando cada vez más El virus zombie parásito Se extiende muy rápido Vamos amigos Ese es el camino Y mientras yo me encargo de este Vosotros os encargáis de ese Así se hace, amigos zombies Cada vez más y más Speakerman Ese de ahí también Seguid conquistando toda la base Y no os rindáis Alto ahí, estúpido Drillman La base de los Speakerman No será conquistada por un pringado como tú Adelante, Speakerman Salvad nuestra base Y el mundo entero No sabéis el poder que tengo ahora Taladro teledirigido Poder de los taladros máximo Ja, ja, ja Qué pringados que sois Ahora os convertiré en... Espera, ¿dónde se ha metido? ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde estabas? ¡Ya! ¡Maldito sea! ¡Ah! Es poderoso Pero yo lo soy más ¡Ah! ¡Ya! ¡Prueba eso! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Rayo taladro! Adelante a por él, zombi Espera ¡Acha! ¡Y ahora eres mío! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! Es más poderoso de lo que pensaba ¡Ah! Tengo que usar mis poderes de Titán Drillman ¡Prepárate! ¡Ja, ja, ja! ¿Te está costando o qué? ¡Ay, sí, sí! ¡Dispárame! ¡Que eso no! ¡Ah! ¡Ya también tenía misiles! ¡Maldito seas! ¡Ah! ¡Conquistaremos esta base! ¡Chau! ¡Chau! ¡Y ahora por último! ¡Chau! ¡Cañón taladro! ¡Definitivo! ¡Chau! 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 ¡Hemos de conquistar la base todos juntos! ¡Hagan lo que hagan e intenten lo que intenten! ¡Morirán ante nosotras! Por lo que los siguientes días seguí conquistando la base de los Speakerman sin dejar a ni uno solo vivo y he conquistando a todos para hacer los zombies parásitos que estuvieran al nivel de lo que estábamos haciendo al mundo Por lo que los siguientes días estuvimos trabajando junto a mis nuevos aliados los Speakerman Zombie en mi nueva forma de Drillman Zombie una mejorada más poderosa, increíble y capaz de ser titánica para acabar de conquistar el mundo ¡Ahí unos últimos retoques! ¡Genial! ¡Me habéis convertido en un Drillman Zombie bastante poderoso! ¡Ahí un poco! ¡Y suéldame bien el martillo por ahí! ¡Genial! ¡Estoy listo para la siguiente misión, jefe! Es justo lo que querría escuchar, amigo Drillman Esta vez juntarás con todos estos Skibid y motosierras Y tienes que ir a la base de los Tillyman Está oculta, están haciendo un nuevo titán mejorado Si logras evitar que eso pase, conquistaremos el mundo fácil Si no, habrá que hacer más cosas Llévate tu nuevo ejército de Speakerman Si conquistas a la fe Pues no se hable más Skibidys, Speakerman y mis Drillman Zombies Seguidme Vamos a por esa televisióncilla Vale, vale, vale La base de los Tillyman está por aquí justamente Ahí puedo ver cómo están Acabar con ellos va a ser muy complicado Tendré que poner una distracción Tú, Speakerman Zombie Ve a hacer ruido por la derecha Así se distraerán y se moverán Vamos, vamos Espero que lo haga Así ha funcionado Ahora es mi momento Vamos, vamos Tú también Y tú también Este es el poder de los Drillman Zombies Ja, ja Base conquist Oh no Ahí están haciendo el proyecto Como os dije chicos Iban a venir a destruir Nuestro proyecto de Titán TV Man mejorado Y han caído de lleno en la trampa Convertidnos en Zombies si queréis Pero los Titanes están por ahí fuera Y os acabarán derrotando No, no, no Puede ser, no Mentira Adelante Acha Convertámoslos en Zombies Vamos Estos Tillyman ya están parasitados del todo Muy bien Así se hace Y por aquí Zombies en llamas Esto es perfecto La base de los Tillyman es toda nuestra Y ahora voy a sacar los planos del Titán TV Man A lo mejor ya está creado Y está por ahí fuera Pero a lo mejor también Me puedo convertir yo en un Titán Para hacerle frente Cuando llegue el momento Por lo que los siguientes días Todo el ejército de Zombies Acabó de tomar la base de los TV Man La hicimos prácticamente nuestra Y empezaron nuestras investigaciones Para convertirme en un Titán Por lo que los siguientes días Estuvimos trabajando en secreto En silencio Para crear al Titán Drillman Zombie El nuevo ser capaz de acabar Incluso con los titanes Y que se limitaría a hacer eso Y a conquistar la última base Vale unos últimos retoques Gracias amigos Yo soy Todo un Titán Drillman Zombie Que se prepare quien quiera enfrentarse a mí Que lo va a tener muy complicado Jefe una última misión Ahora que soy un Titán Por supuesto Y ya sabes cuáles Solo nos queda una base que conquistar Y después de eso irán los titanes Y yo te ayudaré Porque ya tengo mi forma titánica lista Pero primero llévate a todos Cameramanes Pickerman Kimi Man Dream Man Skibini Zombies Todos Porque vamos a la base Más poderosa que todas La base de los Clock Man Si conquistas a los Clock Man Y los conviertes en zombies Podremos con su titán también Y dominaremos el mundo Vale, vale, vale La base de los Clock Man Es la más complicada Aunque ahora que soy un Titán No debería tener problema Zombies Seguidme Vamos a conquistar La base más peligrosa de todas Vamos, vamos, vamos Todos los tipos de zombies reunidos Frente a la base de los Clock Man Ataquemos Y no dejemos Ni uno con vida Vamos a por ellos Ya Clock Man Aquí llega Vuestro Titán Drillman Zombie Vamos, vamos Convertidlos a todos En zombies Y que no quede Ninguno con vida Cha Muy bien Muy bien Todos cayendo Ante nosotros ¿Dónde vas tú Grandullón? Cha Vamos, vamos Ya casi no quedan Clock Man Seguid por este camino Cha Otro más Que sucumbe Ante mi poder Ah, ah, ah Esta base Es totalmente nuestra Seguid comiéndoos A todos los Clock Man Que veáis por el camino El apocalipsis zombie parásito Por fin está completado Con la base de los Clock Man Será imposible Que nadie nos pare Espera ¿De dónde vienen Esos disparos? Dejo nuestros Clock Man En paz Los titanes Se están reuniendo Los cuatro Y os van a dar Una paliza histórica Pero mientras tanto Yo salvaré La base De nuestros Clock Man Ah, ah, ah Eso es porque No conoces El poder de un Drillman Ven aquí Estúpido Clock Man Ah, 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 ah Y ahora me aseguraré De que no salgas De ahí Estúpido Clock Man Hasta nunca Pringado Los zombies Hemos conquistado Nuestra última base Llamada a los Skibidi Que vamos a preparar El ejército final Para matar A los titanes Así que los siguientes días Estuvimos trabajando El Skibidi científico Y todos los zombies Que hasta ahora Se habían reunido En crear La forma definitiva De Titán Drillman Y no solo Titán Drillman Sino que también Se hizo Un Skibidi científico Un G-Man Mejorado Y como no El Titán Drillman Definitivo Para acabar De conquistar El mundo Por fin Han venido Los cuatro titanes Titán Spikerman Titán Cameraman Titán Clock Man Y Titán Tidiman De verdad pensáis Que vais a acabar Con los dos Skibidi Más poderosos Y no solo Con Skibidi Y SITAN DRILLMAN Aquí estoy Vaya, vaya, vaya Esta pelea Por el futuro Del mundo Va a estar muy divertida Pero os diré Que acabaréis Todos Parasitados Así que Vamos allá Vamos Ya Es la batalla Por el destino Del mundo Y no la perderemos Skibidi Ya Acabemos Con estos Tres Zenutrios Y con el cuarto También Ya Yo me encargo De los originales Y vosotros Del Clock Man Vamos Probado el rayo Drillman Ya Vaya, vaya Maldito sea Creo que Clock Man Ha acabado Con los Skibidi No puedo fallar Ya Explosión Drillman Ya Vamos Ya Todos Los titanes Originales Muertos Que patéticos Espera Los Skibidi ¿Dónde están? ¿Qué les ha sucedido? No, no, no Ha, ha, ha Han caído Frente al titán Más poderoso De la historia Vaya, vaya Parece ser Que los dos titanes Del multiverso Tendremos que luchar Por el destino Del mundo Nunca fuiste más poderoso Que yo, Drillman Yo siempre fui El más grande Y fuerte De todo el multiverso Pero yo ahora Tengo el poder De los parásitos Y de los zombies Y por eso mismo No pienso fallar Y te voy a aniquilar Entonces adelante Demuéstrame ¿Quién es el más poderoso? ¡Vamos a verlo! ¡Prueba el poder De mi taladro! Eso habrá que comprobarlo Tu taladro ¿Desde cuándo Tienes uno puesto? ¡Ah! ¡Ah! Así que golpea fuerte Prueba tu ¡Ah! ¡El poder de mi rayo Drillman! ¡Ah! Vaya como es tan poderoso El maldito Clockman ¡Ah! ¡Ah! No puedo rendirme ahora Los esquivirían caídos Si gana Perderemos la fuerza De los parásitos ¡Ah! Tengo que luchar Hasta el final ¡Ah! ¡Ah! Escúchame Estúpido Titanucho Clockman El poder de los Scribili triunfará El poder de los parásitos ¡No me hagas reír Drillman! Yo siempre fui más poderoso El multiverso Me debe a mí La salvación Y no podrás Contra el poder De Titán Clockman Ya me estoy cansando De tus memeces Clockman Acabemos Con todo esto De una vez Por todas ¡Ya! ¡Ah! Este es el verdadero poder Del Titán Drillman ¡Zombie! Ni el poder del tiempo Ha podido pararme Ahora sí que sí Con todo esto ¡Zombie! Venid aquí El mundo ya es nuestro Parasitaremos a los titanes Y nos acabaremos de convertir En los más fuertes De todo el universo ¡Zombie!